En la categoría SU-14, bueno, hemos jugado el día sábado en el club Rivadavia, se ha jugado, bueno, las chicas han jugado Copa de Oro, jugamos primero la semi con Villa Trinidad, donde, bueno, obtuvimos el triunfo de 2 a 0 y después, bueno, pasamos a jugar la final con la Unión de San Guillermo, donde también obtuvimos el triunfo 2 a 0 y, bueno, las chicas han salido campeonas por el torneo de apertura. En esta primera instancia se hizo de esa manera para darle un cierre, porque, bueno, hay instituciones que están con intenciones de entrar dentro de la asociación, entonces, para que la segunda mitad tenga la posibilidad de ser parte de la asociación. Así que, bueno, en esa categoría hemos salido campeones y el día domingo participamos en primera división en el club Unión de San Guillermo, donde, bueno, el triangular que teníamos era Copa de Oro. El primer partido que jugamos fue con Unión y Juventud de la Bandera, que ganamos 2 a 0. Y, bueno, en primera instancia ya habían jugado Unión de San Guillermo y Unión Juventud de la Bandera, donde había ganado el local Unión de San Guillermo. Entonces pasamos a jugar la final con ellos y, bueno, ellos obtuvieron el campeonato ganándonos 2 a 0. Así que, la verdad que dentro del marco que veníamos trabajando y demás, la verdad que es un resultado también positivo, porque, bueno, sabemos que venimos de dos años de mucho tiempo parado y de a poco vamos intentando retomar otra vez con la actividad y la verdad que muy contentos. Y Unión San Guillermo sigue siendo el equipo, ¿no?, en cuanto a la forma de preparación. Sí, sí, ellos obviamente tienen un trabajo también distinto, porque, bueno, los profes se abocan 100% a la disciplina. Por llamarlo así, son muy profesionales de los que realizan, porque se dedican a eso. Así que no hay que sacarle mérito al trabajo que siempre hacen, por eso nosotros también estamos muy contentos en poder haber obtenido un campeonato, porque sabemos que también le ganamos a una gran institución que trabaja mucho por esta disciplina. Vos sabrás bien, Bianca Bertolino nació ahí en las inferiores y, bueno, está en las panteras en este momento y nosotros la hemos enfrentado siempre, así que la verdad que para nosotros es muy satisfactorio tener un torneo dentro de la asociación. Y, bueno, la misma jugadora, gran parte del fin de semana anterior, habían participado del Inter Asociativo en Santa Fe, donde fueron parte del selectivo de acá de la asociación, así que también con gran parte de la jugadora de ahí de Unión de San Guillermo. Así que la verdad que venimos de mucha competencia estos fines de semana y muy contentos. Y ahora el fin de semana de este próximo estaremos compitiendo en Suicio 8 KD local, también en Copa de Oro, y el día domingo estaremos compitiendo en Villa Trinidad, también en Copa de Oro. Así que, bueno, se vienen dos días también de mucha competencia. José, ¿con el tiempo la distancia se va cortando con este equipo de Unión de San Guillermo? ¿Es una medida para ustedes para seguir creciendo y avanzando? Sí, yo creo que por ahí, bueno, ellos tienen otra forma de trabajo. Nosotros jugamos con nuestras jugadoras y por ahí sabemos que ellos en planteles superiores tienen jugadoras que han venido de otra ciudad, de otros equipos y que refuerzan, obviamente, sus planteles porque, bueno, también tienen un objetivo más elevado que es jugar las Copas Provinciales como nosotros también lo estamos por hacer y lo venimos haciendo un par de años anteriores con siempre el objetivo de llegar a las instancias nacionales. Así que por eso creemos que lo que hacemos está bien y creo que por ahí uno intenta estarlo más, más cerca porque sabemos que es una buena referencia a nivel nacional. Así que, bueno, estar siempre palo al palo es bueno para nosotros porque sabemos que estamos ahí y muy contentos siempre de desarrollar a nuestra jugadora, eso es clave. Nosotros buscamos darle un crecimiento a lo que es el proyecto institucional y, bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, obviamente, del día a día y con muchas horas arriba de entrenamiento, tratamos de nivelar y estar lo más cerquita que podamos de ellos también. Entonces, ¿son chicas de primera división realmente las Cerecinas, las de central, o son muchas de 18 que también juegan en la categoría máxima? Te pregunto esto por los problemas habituales que tienen todos los deportes en Ceres. Terminan la secundaria y muchas se van a estudiar. Y no tenemos jugadoras que vayan a quedarse un tiempo largo para jugar en la máxima división. Sí, nosotros acá, bueno, hicimos una base de las chicas que están en este momento acá en la ciudad. Después tenemos algunas de las chicas que son de nuestro club, que han sido siempre parte de las formativas, que están estudiando. Y, bueno, algunas pudieron venir a jugar en la instancia de finales y otras no. Así que, pero siempre tratamos de que sean las jugadoras de nuestra institución. Y sí, obviamente, que también tenemos incorporación de lo que es su 18 en la primera. Y, bueno, ahí también le buscamos esa motivación para que ellas también tengan el ruedo en esa categoría. Por lo que vos decís también, por ahí se complejiza cuando ellas terminan el quinto año, que se van a estudiar. Es más, varias siempre intentan seguir jugando cuando se van a otras ciudades. Porque siempre me piden información a mí acerca de los PAS y esas cuestiones. Para poder seguir desarrollando la disciplina. Así que, bueno, eso es lo que uno intenta trabajar. Y, bueno, darle lo mejor que podamos y la mayor cantidad de competencia durante... José, definitivamente salimos de la pandemia. El volei pudo superar todo eso. Hay renovación, hay recambio, hay chicas nuevas. ¿Cuál es la realidad? Sí, vos sabés que la verdad que después, una vez que se arrancó el año, acá hubo mucho movimiento de adolescentes. La verdad que sorprendió eso porque no venía pasando años anteriores. Y chicas de 13, 14, 15 años han venido por primera vez al club. Y la verdad que eso, gratamente, nos pone muy contentos que hayan elegido nuestra disciplina, obviamente. Y, bueno, tratando de trabajar para ayudarlas a que ellas entiendan el deporte. Para que ellas puedan sentirse cómodas a la hora de trabajar y de jugar. Obviamente que están en un periodo de aprendizaje recién, que no es el mismo nivel que el competitivo que por ahí nosotros tenemos en otras categorías. José, a tu espalda tenemos un escenario que comienza a cristalizar un momento histórico. La cancha de volei tendrá su piso flotante, así se denomina, lo están instalando. Sí, la verdad que es una satisfacción muy grande porque es lo que uno siempre anheló. Y, bueno, en un principio parecía algo loco. Hasta que, bueno, los padres se han dado cuenta que también es importante para la disciplina y, obviamente, para la jugadora. Los jugadores que la desarrollan en el cuidado de su cuerpo también. Porque vos sabés que en el piso duro, los impactos y todo lo demás traen lesiones. Y, bueno, este deporte es de mucho contacto con el piso. Así que, la verdad que es algo histórico para el club. Gratamente, bueno, han trabajado en conjunto su comisión con la comisión directiva. Como lo viene haciendo con todo, bueno, las cosas que se van realizando dentro de la institución. La verdad que nos pone muy contentos y sabemos que le da un salto de calidad también a lo que va a venir próximamente. Obviamente, al ir entrenando día a día en este nuevo piso. Así que, la verdad que muy contentos. Entonces, pregunto desde la observación. Sí, obviamente, el golpe, el impacto con el piso es diferente. ¿Mejoran las articulaciones o las alivian en todo caso? Sí, sí, sí. ¿Abre las rodillas, tobillos? Sí, obviamente. Ya, este, al tener una amortiguación, obviamente que las lesiones seguramente no van a aparecer tan seguido. Y lo mismo, las muñecas, los codos, que por ahí uno va al piso. Sí, el raspón típico es saltar, pero sí alivia mucho eso también. Y después genera una motivación distinta. Porque vos ya sabés que vas a ir al piso y es como que estás en condiciones para no sufrir tanto eso. Entonces, la cabeza ya también trabaja y no te hace pensar tanto que tenés que tirarte, por ejemplo. Así que eso también genera una motivación. Bueno, me imagino las expectativas de las chicas en general, ¿no? Usarlo lo más rápidamente posible. Sí, sí, ella es tan expectante. A ver si hoy ya le pueden dar el ok. Ojalá que se pueda hacer. Así que, como vos verás, están todos trabajando para cuando llegue el horario se pueda empezar a usar. Así que, bueno. ¿El domingo se utiliza seguro? Sí, el sábado o el fin de semana. El sábado vamos a estar intentando ya jugar acá, utilizarlo. Y, bueno, de esa manera aprovechar que ya lo tenemos instalado, ¿no? El domingo se utiliza. El domingo se utiliza. El domingo se utiliza. ¿El domingo se utiliza? ¿Qué le das?